Yo me salgo si me ayudas un poco. Ayuda, anda, ayúdame. Sí, te ayudo. Sí, cada vez estamos más cerca. ¿Lo haces a propósito? ¿Por qué no quieres que me aleje, o no? Ayaz, esto no es un juego, ya te lo advertí. Ay, no, tengo tanto miedo. Hoy cua cara y sus amenazas. Sí. ¿Estás loca? ¿Es en serio? ¿Estás loca de atar? Yo te lo dije. ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca?